La Baja La Baja Vamos a manejar tu libro y yo así ¿Qué? 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 Dale vamos a hacer bastante broma sin olvidarte de aquella trampa de aquella trampa mortal ¡Aplausos de cara! Y yo te lo agradezco de esa vida de aquella trampa sin esperanzas sin esperanzas sin esperanzas sin esperanzas ¡Gracias amigotés! ¡Gracias amigotés! ¡Gracias amigotés! ¡Carribe Ballant! ¡Migos, un saludo! ¡Aplausos, un saludo! Es demasiado excepcional Indio con orgullo ¡Carribe! Hoy día voy a chuparte un abogado hasta para irte el juicio ¡Gracias amigotés! ¡Mercor bendito, dulce, sustentos! ¿Qué haces afuera? Métete pa' adentro Otro día salí borracho del bar a un amigo a las tres de la mañana. Alejandro, ¿qué te parece si nos tomamos un taxi, mi hermano? No hay que mezclarlo. Ay, Dios mío. El otro día salgo minando a dos de la mañana por la calle y veo dos tipos que se acercaban. Eran dos tipos raros. Oye, señor, ¿por qué nos mira así? Somos gemelos. ¿Gemelos? Los cuatro, carajo. Ay, Dios mío, señor. Oye, la realidad siempre era como Toledo, yo lo veo. Yo lo veo. Yo lo mentiroso, carajo. Alguna vez te dice, ¿es mentira o no? ¿Sí o no que más mentiroso que ellos lo llaman? ¿Sí o no? Él dijo que el barón de gas iba a estar a doce soles. ¿Sí o no? Yo le reto a mí, carajo, y tú dijiste que el barón de gas iba a estar a doce soles. Y me dijo, pero con gas cuarenta. Es un barón de gas. Es un barón de gas. Amigos, en las fiestas pascuas, recuerdo, estaba ahí, de pronto en mi carro. De pronto está cerca la policía y me dice, oye, señor Toledo, ¿usted está yendo a Belén? si voy a ver va a ver al niño, voy a ver al niño va siguiendo la estrella, voy siguiendo la estrella va en su camino, voy en mi camilla a soplar el polímetro chicas voy a traer una tremenda en mi versión si no puedo ver con el tema de voto estamos en problemas bueno los presidentes pero aquí estamos todos juntos siempre a mi lado con mi querida crea que me acompañe las buenas y las malas saben que cosa yo le digo a Eliane después de hacer el amor Eliane llega a la casa en 15 minutos hay que mantener viva la llama del amor mantener viva la llama del amor por eso Eliane es una mujer muy feliz porque tiene a su lado su llama viva Alejandro porque llevas tardes a las 4 de la mañana que me acabe Eliane me agarraron a tu vasos a tu vasos si me decían Alejandro ten tu vaso ten tu vaso Alejandro dime una cosa Alejandro quieres un trago quiero si un trago whisky whisky yo quiero hacer agua, vino, sarreza si en ese orden por favor borracho borracho ay sin embargo tengo mi querida Eliane siempre me agarraron estaba riquísima Eliane estaba rejuvenecida en el historiano se estiró tanto la cara a la vieja y con la guilla y el ojo derecho le cojo el voto izquierdo ay Dios mio que mal señor hoy señor presidente nunca me ha respetado hermano presidente recuerdo estar en palacio de gobierno y un desgraciado infinito ahí con pila la fachada de palacio así abajo con él persona con buena telegrafía segura quiero que se descubra quien ha sido el cochero desgraciado quien ha faltado el presidente al día siguiente señor Toledo tengo los resultados tengo los esquinas que digo ahí con pila abajo otro lado según el ADN fue Paul P. Olivera la mala noticia es que la letra era Eliane indio de corazón carajo yo vine de la pobreza extrema en caravana sin embargo yo voy a llegar a Sanford y a Herbert a Herbert y Sanford por eso soy vikingo mitad vicuña mitad vikingo hermanos hermanos quiero decirles algo hermanos recuerdo una anécdota con el presidente estaba ahí Obama y Vladimir Putin de Rusia con sus finas toallas de seda yo estaba comido con yo ellos con los vapores del eucariot y torongel importados yo salmándome con agua pero cuando se escucha un sonido y Obama está hablando con su mano algo así que me parece un renuncio y le decía la verdad Obama estás loco estás hablando con tu mano es un microchip satelital que está debajo del piel de mi mano para comunicarme con mis tropas en Uraquia y Francia tecnología norteamericana todo el tercer mundo pero que humillación que humillación me dice carajo llegó el momento del recuperador el amor del Perú carajo mucha tecnología salgo de la sauna regreso a los 10 minutos con un papel y dijeron me he probado el arma por un metro oye parecí un cometo indino oye parecí un cometo indino Obama dice oye Alejandro dice para ver discos europeos y los días recibimos un fax que Dios los bendiga amigos nos quiero mucho gracias